Madame la directrice, merci de nos avoir acollis dans ce magnifique décor que je ne connaissais pas, de la Casa de Velázquez. Yo descubro la Casa de Velázquez, no la conocía y entonces muchas gracias por eso también y muchas gracias a todos de estar así, aquí. Bien, voy a efectivamente hablar de un aspecto un poco diferente que es el proceso efectivamente de iconización de la dama de Elche. Ah, perdone, un aspecto de la iconización de la dama de Elche que, bueno, todos conocéis, ¿no?, la iconización de la dama bajo el franquismo, ¿no?, que ha sido muy estudiada, muy importante, ¿no?, también creo. Bueno, Carmen Aranegui en su libro también apuntó una cosa que me parece también importante y es que la dama ya es considerada como un icono nacional bajo la Segunda República, ¿no?, pero después se olvida, ¿no?, porque se olvida la Segunda República. Bueno, y yo quisiera hablar de un aspecto que me parece menos conocido y que es la iconización, digamos, regionalista, que los, bueno, que los, que me, que disculpen, ¿eh?, yo hablo, como ven, no muy bien español, pero vivo en Francia, ¿eh?, y entonces en Francia se llaman regiones y regio, identidades regionales, regionalismos. Disculpen, ¿eh?, disculpen, ¿eh?, hablo con el vocabulario que conozco sabiendo que, bueno, que se puede, que se puede matizar o criticar. Bueno, y lo que quisiera mostrar, evidenciar por mi parte, pues, es que hubo un discurso valencianista en torno a la dama y que ese discurso es muy parecido al que se elaboró en la misma época en el otro lado de los Pirineos, concretamente en Provenza. Y en torno a una estatua romana que, que ven aquí, es una de las primeras imágenes de esta, de papel, digamos, de retrato al natural, ¿no?, de la estatua de Diana conservada en la casa de la ciudad de Arlés, en el ayuntamiento, digamos, que, bueno, esta estatua que fue primero identificada como una Diana y después como una Venuz, se halló en 1651 en las ruinas del Teatro Antiguo de la ciudad de Arlés. Bueno, pues, quisiera mostrar que hay unas elaboraciones, una, digamos, valoración identitaria que es muy parecida, y por razones que, razones que intentaré explicar, en, del lado, en Provenza, a propósito, acerca de la Venus y en, de la Venus y de la, y en España, acerca de la dama de Elche. ¿Eh? Es esto lo que quisiera. Bueno, dos, dos palabras, un poco más, tres, sobre la historia de la estatua de Arlés, porque, bueno, creo que, bueno, la historia de, ya la hemos, además, ya hemos hablado de los otros intervenantes, ya han hablado, y la conocéis muy bien, ¿no?, lo que es la historia de la dama de Elche, sobre la Venus de Arlés. La Venus de Arlés, bueno, una primera palabra, y es que, una primera, apunto una primera cosa, y que es, obviamente, muy diferente, ¿no?, de la dama de Elche. Una está de pie, la otra es un busto, una está desnuda o casi, ¿no?, media desnuda, digamos, la otra, la otra muy vestida, ¿no?, como dijeron los, como lo apuntaron los ideólogos de la franquista, ya es casi cristiana, y la otra totalmente pagana, ¿no? Bueno, pero tuvo un destino bastante similar, es decir, que las dos, bueno, fueron descubiertas por casualidad, pero, sobre todo, ambas fueron expatriadas, exiliadas, son las palabras con que la gente de su tiempo habla, del hecho de que fueron trasladadas en otro país o en otra ciudad, y quedan, bueno, y hasta hoy, la Venus de Arlés en París, la dama de Elche en Madrid, quedan fuera de luego del sitio donde fueron descubiertas. ¿Qué es la historia muy resumida de la Venus de Arlés? Se descubre en 1651, lo he dicho, y el rey Luis XIV, la ve en Arlés, y en 1660, y unos 20 años después, decide llevársela a Versalles porque está construyendo el Palacio de Versalles y quiere adornar la galería, el Salón de los Espejos, ¿no?, entonces, bueno, se va. En 1798, poco después de la Revolución Francesa, el rey Caput, y entonces se traslada a la Venus al Museo de Louvre, donde, bueno, permanece hoy, ¿no? La gente de Arlés se olvida de la dama de la Venus de Arlés, se olvida de su Venus hasta, digamos, mediados del siglo XIX. Bueno, porque hay varias cosas, pero lo importante es recordar o saber que en 1854, unos, un grupo de escritores, de que hace parte Frédéric Mistral, gran poeta de Provenza, premio Nobel de Literatura en 1904, bueno, y también, bueno, un personaje extraño e importante. Funda el Félix Bridge, un movimiento cultural cuyo objetivo es reactivar el uso literario de la lengua de Oc y promover el conocimiento de la literatura en la lengua de Oc, en Provençal. Y uno de los fundadores del movimiento, del Félix Bridge, en 1864, diez años después de la fundación del movimiento, escribe un poema, que claro, escribió en Provençal, yo se lo digo más o menos en castellano, en que hay estos versos. Oh, dulce Venus de Arlés, oh, hada de la juventud, estamos en la retórica decimónica, ¿no? Tu belleza que ilumina toda la Provenza, hace bellas nuestras chicas y sanos nuestros mozos. Debajo de su carne morena, oh, Venus, corre tu sangre, siempre viva, siempre caliente. Bueno, habla de una estatua, son las libertades de los poetas, ¿no? Y como los, pero lo que me importa es que como esos versos lo que sugieren es que hay un vínculo genealógico, ¿no? Entre la Venus y los arlesianos, tienen la misma sangre, ¿no? Y unos años después, en 1902, Frédéric Mistral retoma esta idea y la escenifica en una exposición que presenta en el Museo Arlatón, que acaba de fundar él, el Museo Etnográfico de Arlés, de Arlés, y en una exposición cuyo título, bueno, no deja dudas sobre lo que pensa Mistral, titula su exposición Las hijas de la Venus de Arlés. Y en la exposición pone una reproducción de la Venus de Arlés y estatuillas con arlesianas, en el vestido arlesiano, por cierto, que ha contribuido mucho Mistral a inventar, ¿eh? Pero eso ya es otra historia. Bueno, lo que dice la exposición es que las hijas de Venus son las arlesianas de quienes se decía, y no se, para mí no se sabe cuándo el tópico ha empezado a circular, ni quién ha inventado este tópico, pero en fin, desde hace bastante tiempo antes, había un tópico que decía que eran las mujeres más bellas de toda la provincia. Bueno, claro, son las hijas de Venus. Y Mistral pone en la exposición, reproduce en la exposición los versos de Teodoro Banel que vengo de mencionar, de citar. Pintores también escenifican de otra manera la... Gracias. Ah, qué bien. Bueno, y escenifican de otra manera, claro, la relación entre la Venus y las arlesianas, ¿eh? Aquí tenéis un cuadro de un pintor, bueno, ya olvidado, casi, ¿no? Augustin Dumas, que pintó este cuadro alrededor de 1860 y lo titula Retrato de una joven arlesiana en traje tradicional con la Venus. Bueno, también hay que, y sobre todo hay que mencionar el cuadro que Leo le lee, así, aquí, gracias, que Leo le lee un pintor, bueno, que llamaron el pintor de las arlesianas, que no era de Arles, que fue muy amigo con Mistral, que pinta, esto es un poco más tarde, pero en fin, como soy antropóloga, no diría que las fechas no me importan, pero en fin. Desculpen. Léon Leulé pinta para las fiestas de Arlés de 1947, estamos ya bastante después, ve detrás la Venus en su estado original, antes de la restauración que hizo hacer el rey Luis XIV, antes de ponerla en el palacio de Versailles. Y en el primer plano, Marie Zorgin, que viene de ser elegida reina de las fiestas de Arlés, que me parece muy interesante. Las arlesianas son las mujeres más bellas y la reina de las fiestas, la más bella de las más bellas. Y entonces la relación con la Venus que está detrás y pone el también, reproduce el también, los mismos versos de O'Banel que he citado. Bueno, bueno, pues ya ven, bueno, esta pues, si se, únicamente voy a comparar, hacer una comparación. Han visto la, bueno, no son las mismas fechas, no. 1929, en el periódico ABC, se publica un artículo de Teodor Llorente Falcó, titulado, La señorita España, Pepita Samper, una valenciana vestida de valenciana, orando ante la dama de Elche. ¿Qué explica, qué dice el texto? Lo cito, ¿no?, porque es lo más rápido. Teodor Llorente Falcó explica que la dama de Elche, bueno, escribe, ¿no?, que la dama de Elche es la más genuina representación de la mujer española, porque ya Iberia claramente ya era España, ¿no?, de la mujer española en los tiempos antiguos y más aún de la valenciana, pues encontrada fue en comarca de nuestra región. Y añade que Pepita Samper, que representa todas las mujeres de Valencia, por haber sido elegida reina de los Juegos Florales, porque efectivamente fue elegida señorita España, Miss España, ¿no? Y después, cuando, bueno, no sé cuándo, pero en fin, los Juegos Florales, la gente de los Juegos Florales, le dan lo que no era, no tenía derecho, era un título que normalmente no hubiera tenido que tener, bueno, pero en fin, la nombran por honrarla, ¿no?, Regina, reina de los Juegos Florales, ¿no? Y, bueno, y después en las fallas va a ser, de hecho, el papel de reina también, ¿eh?, pero esto tampoco no entro ahí, ¿eh? Y entonces dice, por haber, añade, pues, que Pepita Samper, que representa a todas las mujeres de Valencia, por haber sido elegida reina, por los poetas renacentistas valencianos, es decir, por los poetas del movimiento de la renaixença en Valenciano, o en catalán con Volgao, que ha sido fundado poco más o menos al mismo tiempo que el Fe de Ibrige, ¿no?, en Cataluña y después, bueno, hay debate sobre esto, pero en fin, después en Valencia, ¿eh?, yo diría. Y dice, pues, Teodoro Llorente, está, lo cito, ¿eh?, en actitud de contemplación ante el busto de la dama ibérica por haber transmitido su belleza a través de las generaciones. Bueno, es casi igual que lo que dice Mistral del vínculo entre las Venus, la Venus, las mujeres, las arlesianas son bellas porque han heredado su belleza de la Venus, ¿no? Y aquí hay, bueno, la analogía entre estos textos y estas imágenes, bueno, las valencianas y las florenzales, es menos sorprendente, ¿no? Cuando uno sabe que Teodoro Llorente Falcó es hijo de Teodoro Llorente Olivares, fundador, líder, es lo que escribe Robert, bueno, líder de la renaicencia valenciana. Y lo que se sabe también es que los Félix de Félix de Provenza y los intelectuales, los escritores, los literatos de la renaicencia, bueno, primero que tenían el mismo objetivo, ¿no?, de un lado y a otro de los Pirineos, promover la cultura autóctona y promover sobre todo el uso literario de la lengua autóctona, ¿no?, provenzal de un costado y catalán del otro, ¿no? Y aunque Teodoro Llorente Olivares, por ejemplo, no escribió nunca en valenciano, ¿eh? Siempre en castellano, pero en valenciano. Lo que se sabe, lo que, bueno, lo que también es que hubo relaciones entre los literatos de uno y otro movimiento, pero también hubo relaciones personales entre Frédéric Mistral y Teodoro Llorente Olivares. Mantuvieron una correspondencia bastante regular durante varios años y en 1905, por ocasión de un viaje en Francia que hace con su familia, Llorente Olivares va a visitar a Mistral, en su masía de Provenza, en Mayán, poco importa. Y se sabe que habló entonces, bueno, se sabe que habló entonces con Mistral de la Venus de Arlés, por qué Mistral le habló del Museo Arlatén, que había fundado, bueno, entonces, y se sabe por qué tenemos una carta en que Mistral dice a Llorente Olivares que le envía el libro de su amiga, Jeanne de Flandresi, y el librito en este es un libro sobre el museo y la Venus, comprende todo un capítulo sobre la Venus de Arlés. Bueno, se puede suponer que el hijo, ¿no?, de Teodoro Llorente Olivares o leyó el libro, o oyó su padre hablar de la Venus, o las dos cosas, ¿no?, y que se acordó de estos, de esta historia, ¿no?, cuando escribió su artículo en 1929 sobre la dama de Elche. Ahora, lo que me interesa más a mí no son las influencias, no es de decidir si Provenza, según ha sido la primera en este campo o si ha sido el país valenciano, ¿eh? Esto no me importa mucho porque no soy historiadora, ¿no? Y lo que me parece, bueno, interesante es que es un testimonio, ¿no?, de las relaciones entre los felibres provenzales y los intelectuales de la Renacencia que son poco conocidas, sobre todo en Francia. Se han estudiado en el país valenciano, pero no en Francia. Pero lo que hay que subrayar para mí, sobre todo, es la similitud. Bueno, también, claro, dos movimientos, los mismos compromisos políticos e ideológicos, y es esto que hizo posible las relaciones entre los dos hombres, ¿no?, entre Mistral y, bueno, ambos movimientos protestaron contra un Estado que, según ellos, tendía a negar o al menos a subestimar el patrimonio regional y su identidad cultural. Y para asentar esta identidad de parte y de otra, pues, utilizaron el mismo argumento, ¿no? Afirmaron que su región tenía un sustrato étnico griego en Proenza, íbero en el país valenciano, que se había mantenido a través de los siglos, es decir, que de parte y otra tenemos una visión muy esencialista de la historia, ¿no? Y se ve muy bien, pienso que el texto, que se ve muy bien, son dos líneas, no, no, voy, ya estoy acabando, ¿eh? Lo expresa muy claramente Eduard Martínez Sabater, uno de los firmantes de la Declaración Valencianista, proclamada en 1918, y escribe Martínez Sabater, el tipo valenciano existe. Es una supervivencia perene de aquella etnoibérica ya reconocida por Estrabón y Festo Avieno. Y añade el autor, el autor, que la prueba de esta continuidad está en el subsuelo donde se halló la admirable dama de Elche. Ya está todo dicho, ¿no? Y entonces, bueno, es la misma lógica intelectual, ¿no? En Provenza y en el país valenciano, y es también la misma lógica que subyase en todos los nacionalismos europeos del siglo XIX. Gracias. Gracias.